El día de ayer, estando en misa, observé lo siguiente. Resultó que cuando estábamos en el momento de las ofrendas, estaba el canto de ofertorio, estaba el coro cantando, y estaban las ministras de colecta, las señoras o señores también son, pero en el caso de mi parroquia, por lo general, las personas que se encargan de la colecta son todas mujeres. Y entonces cuando pasó por el lado de las bancas en donde yo estaba, por la hilera de bancas donde yo estaba sentado, pasó la señora de la colecta, y antes de llegar a la banca donde yo estaba, estaba una señora ya muy mayor, una señora bastante mayor, estaba sentada en esa banca, y pasó la señora de la colecta, y aquella señora que estaba inclinada leyendo algo, tenía algo en sus manos y estaba leyendo algo, ni siquiera la vio, no la vio que pasó, no la vio venir, simplemente la señora de la colecta llegó, le puso el cepo en donde ella podía haber puesto su ofrenda, su limosna, también conocida, entonces, pues no, resultó que la señora, por estar leyendo agachada aquello, pues no le prestó la menor atención, yo pensé, bueno, la señora no tiene que ofrendar, y no va a ofrendar, y no pasa nada, no pasa nada cuando uno, uno no tiene oportunidad de dar la ofrenda, o la limosna, y no la da, y no sucede nada, y entonces yo pensé, para evitar que se observara eso, pues ella disimuladamente se agachó, dije yo, pues tiene aquel papelito que tiene entre sus manos, y se agachó, y simplemente dejó pasar a la persona de la ofrenda, yo lo he hecho, de alguna manera uno se defiende, cuando no tiene una oportunidad de dar limosna, pues simplemente uno a veces se inventa sus trucos, para que parezca que uno no se dio cuenta, pues a uno le avergüenza un poco no poder ayudar, pero a veces no se puede, y yo dije, pues esta quizá es una de esas veces en las que la señora no puede, y yo pensé que eso es lo que había sucedido, sin embargo, cuando ya la persona de la colecta había avanzado unas tres hileras de bancas, observé que aquella señora que estaba delante de mí, como que reflexionó de alguna forma, como que recordó algo repentinamente, levantó la vista, y vio hacia acá, y no vio a la persona que estaba recogiendo la colecta, vio hacia las otras hileras de bancas, y se dio cuenta que ya las personas que estaban colectando, ya habían pasado, entonces en ese momento ella dijo, ya se me pasó, y levantó la vista, volteó hacia atrás, y se dio cuenta que efectivamente la persona encargada de la colecta de esa fila, pues ya había pasado, y se levantó sobresaltada, se levantó sobresaltada, y entonces yo la veía en sus movimientos, que decía, corro tras ella, pero como que ella, como que su mente estaba dispuesta a correr tras de la persona de la colecta, pero como que sus piernas no, y la verdad, ahí es donde yo ya observé que era una persona, una señora bastante mayor, y si la vi así como que, la parte superior de su cuerpo se movió hacia adelante, pero las piernas no se movieron, y entonces se dio cuenta que no iba a poder hacerlo, y me di cuenta en ese momento que ella tenía en sus manos, en su mano tenía lo que ella iba a colectar, y entonces como que quiso correr, no pudo, se devolvió, y entonces pensó en caminar, pero se dio cuenta que su bolsa estaba en la banca, y se dio cuenta que yo estaba sentado atrás de ella, y bueno, caras vemos, corazones no sabemos, en estos tiempos hay que tener mucha seguridad, yo les recomiendo señoras, cuando vayan a misa, así como cuando van a cualquier otro lado, pongan a buen resguardo sus bolsas, de ser posible no lleven bolsas, y si la llevan, tenganla siempre a la mano, siempre colgada de su hombro, y yo ayer noté que esta señora dijo, voy a caminar, no puedo correr, pero voy a caminar, pero se dio cuenta que había dejado su bolsa en la banca, y entonces dijo, dijo, volteó, vio su bolsa, y luego me vio a mí, y dijo, no, este señor quien sabe, y dijo, no, mejor me quedo con mi bolsa, y entonces se devolvió, y la vi yo, que se sentó muy frustrada, se sentó muy frustrada, entonces me levanté, y le dije, quiere que lleve su colecta, y la señora se hizo como que no me escuchó, y bueno, pues ya fui y me senté, me vio cara de malandro, dos veces, dos veces me vio, la primera cuando dijo, dejo mi bolsa en la banca, para ir tras de la señora de la colecta, pero me vio a mí, y dijo no, y cuando fui y le dije, quiere que lleve su colecta, y entonces ella se hizo como otra vez, como que no me escuchó, como que no me vio, y ya fui, yo me senté, bueno, y me senté, y ya, continuó la misa, y la señora, en lo que continuaba la colecta, en lo que seguía el canto, pues ella, el canto de ofertorio, pues entonces ella, volvió a tomar aquellos papeles, que tenía en sus manos, y ya me fijé, yo me fijé más, me fijé un poco más, que era lo que ella estaba leyendo, y era un librito, de devociones, era un librito, podrían haber sido novenas, podrían haber sido oraciones, podría haber sido, incluso el rosario, no lo sé, o alguna otra lectura, era un librito pequeño, ustedes conocen esos libritos, devocionales, en donde vienen oraciones, no sé qué era, pero evidentemente, era algo de la iglesia, porque incluso estaba, adentro, de un folleto más grande, que también, correspondía a oraciones, era un librito, gastado, ambos, entonces eran libritos, que recibían mucho uso, y entonces ya, pues ya, continuó la misa, y la vida siguió, me vieron cara de malandro, dos veces, me aguanté, así es la vida, en estos tiempos de inseguridad, que nos ha tocado vivir, y más vale tomar, cualquier precaución, que sea necesaria, bien, lo que me llamó, la atención de esto, ya cuando, me puse a reflexionar, sobre aquello, que había sucedido, en cuestión de segundos, sucedió, sin embargo, si, si me puse a reflexionar, sobre ello, y me di cuenta, de un detalle, aquí, estaba aquella señora, estaba en misa, estaba en misa, y también estaba leyendo, su librito de devociones, estaba leyendo, su librito de devociones, alguna oración, que ella reza siempre, quizá, en ese momento, de la misa, quizá ella siempre reza, exactamente esa oración, y tenía su librito, y al mismo momento, sucedió otra cosa, ella quería ofertar, ella quería dar su limosna, sin embargo, se le pasó la oportunidad, porque estaba entretenida, porque estaba distraída, y entonces, qué quiere decir, que también en aquel momento, estaba distraída, no sólo, de la persona, que estaba haciendo la colecta, algo que, en lo que ella quería participar, sino que, de la misma forma, estaba distraída, de lo que estaba sucediendo, en la misa, acto, en el que estaba, ella estaba en la misa, sin embargo, se perdió, por esos momentitos, esos segundos, se perdió, de ofertar, y se perdió, del canto, de ofertorio, de la parte del rito, en el que el sacerdote, prepara todo eso, la mesa, y todo eso, porque estaba abstraída, en algo, y aquí lo curioso, es que, estaba abstraída, en algo de Dios, era un librito, de devociones, de oraciones, muy bueno, se metió en eso, y resultó, que se perdió, de la misa, por aquellos momentos, por aquellos segundos, se abstrajo, por entretenerse, con Dios, le dijo a Dios, discúlpame, unos segunditos, no te voy a poner atención, no le puso atención, a la misa, por atender, otra cosa, de Dios, le dijo a Dios, discúlpame, no te voy a atender, unos segundos, y luego vino, y lo encontró, en la devoción, pero luego pasó, que pasó Dios, pasó Dios, en el cepo, de la colecta, y resultó, que se le pasó, porque no lo pudo atender, porque estaba ocupada, leyendo las devociones, y aquí tenemos, algo muy curioso, porque tenemos, tres momentos, de, de, presencia de Dios, tres momentos, de participación, con Dios, uno, la misa, dos, el, el, lo que es, el, momento del ofertorio, lo que sucede, en ese momento, el canto, incluso, al que tenemos, que poner atención, o participar del canto, y al mismo momento, pues se le pasa, y aquí, pues recuerdo, aquellas palabras, de la santa, que decía, tengo miedo, a Dios que pasa, son palabras, de Santa Teresa, más no sé, cuál de las dos, pero, aquella santa decía, tengo miedo, a Dios que pasa, y quería decir, con esto, tengo miedo, porque Dios va a pasar, y mi temor es, de no verlo, cuando pasa, de no darme cuenta, cuando pasa a mi lado, y eso pensé ayer, cuando pasó Dios, a un lado de ella, en la persona, que estaba haciendo la colecta, pasó Dios, y no lo vio, ¿por qué? porque estaba distraída, con Dios, haciéndole una oración, a Dios, dentro de otra actividad, que es de Dios, y entonces, esto muchas veces, si nos pasa, en la vida, si pasa, en nuestra vida, que por estar atendiendo, a Dios, se nos pasa a Dios, si sucede, que por andar haciendo, cosas de Dios, dejamos de hacer, cosas de Dios, y muchas veces, por ejemplo, los que somos casados, los que somos casados, nuestro, nuestra vocación, y nuestro ministerio principal, es nuestro matrimonio, es nuestra esposa, los que no tenemos hijos, es nuestro esposo, nuestra esposa, ese matrimonio, esa otra persona, el llevar a buen puerto, esa unión, ese matrimonio, es nuestra vocación, y es nuestra obligación, y es en donde tenemos que estar, centrados, preocupados, y ocupados, de que aquello funcione bien, procurar, la felicidad del otro, y cuando llegan los hijos, igual, procurar, aquella felicidad, aquel bienestar, de la esposa, del esposo, y de ahora, del nuevo hijo, y cuando llega otro hijo, del nuevo hijo, y así, ahí está nuestra vocación principal, como católicos, los que somos casados, y luego en ocasiones, por andar en cosas de Dios, resulta que empezamos a desatender, esa vocación, y entonces, como resulta que parece que Dios, está peleado con Dios, porque no podemos, ir a hacer una actividad, de la iglesia, porque en la casa, nos están pidiendo, nuestra presencia, nos están pidiendo, nuestra ayuda, nos están pidiendo, más atención, al matrimonio, y entonces, decimos, no, es que yo voy a algo de Dios, y ya me voy, y nos vamos, a las cosas de Dios, y venimos, y nos encontramos, con que, tenemos un problema, en casa, tenemos un problema, con los hijos, tenemos un problema, con el esposo, y con la esposa, y entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasa aquí? Algo está mal, está loco el mundo, ¿no? Pues es así, lo que yo vi, que le pasó a la señora, ayer, por estar entretenida, con Dios, no estaba atendiendo, a Dios, por estar entretenida, haciendo una oración, de un devocional, no estaba poniendo, su atención total, a la misa, y no sólo eso, sino que, por estar distraída, se le pasó Dios, no sólo no lo atendió, sino que, cuando pasó, enseguida de ella, pues resultó, que no lo vio, y se le pasó, y después, ya no lo pudo alcanzar, porque yo vi, que la señora, lo intentó, era su preocupación, ya tenía lista, su limosna, pero no lo pudo alcanzar, y no pudo alcanzar, a Dios, que se le pasó, por estar distraída, con quien, con Dios, es extraño esto, y así pasa también, en otras actividades, que tenemos de la iglesia, cuando, tenemos una actividad, con un ministerio, con otro ministerio, y con una comunidad, y resulta, que hay alguna actividad, al mismo tiempo, de dos de estas actividades, que tenemos, hay algún evento, estamos en dos ministerios, o en una comunidad, y en un ministerio, o estamos en dos comunidades, o estamos en un grupo, de jóvenes, en nuestra parroquia, y estamos en una comunidad, de misioneros, en nuestra escuela, y así, o sea, tenemos dos, o tres actividades, en la iglesia, no es raro, quizá, para la gente, que no participa, de la iglesia, en su totalidad, para quien, me está escuchando, que sólo participa, de la misa, o que no participa, ni siquiera, de la misa, le resulta extraño, pensar que alguien, pueda andar en dos, o en tres cosas, porque nosotros, no lo hacemos, pero es muy común, ya cuando uno, anda en las cosas, de la iglesia, cuando tiene ese encuentro, con esa maravilla, que es, la iglesia, y todos sus tesoros, que tiene, queremos de todo, y no es raro, participar en dos, en tres, o en más cosas, dentro de la iglesia, en diferentes parroquias, o con diferentes grupos, de personas, en actividades, de servicio, o de visita, a ancianos, a enfermos, no sé, hay tanta cosa, que hacer, y cuando uno, ya entra en eso, ya anda, y quiere, quiere participar, de todo, y lo disfruta uno, no es raro, no es tan extraño, incluso a ustedes, les va a pasar, quien me está escuchando, que no participa, de esto, cuando le toque, su momento, se va a dar cuenta, que no le va a poder, andar en tanta cosa, pero entonces, lo que sí sucede, es esto, que le pasó a la señora, porque resulta, que de repente, vamos a decir, saben que, no voy a participar de esto, porque tengo este otro evento, y entonces, le van a decir, oye, como que no vas a ir con nosotros, nosotros, pero con aquellos sí, o sea, que pasa, vas a decirle, que no a Dios, vas a rechazar a Dios, por irte con ellos, y uno va a, y ustedes van a pensar, o así piensa uno, oigan, pero aquello, también es de Dios, o sea, no voy a ir con ustedes, a esta actividad, de comunidad, porque voy a ir a misionar, con mis compañeros, de la escuela, voy a ir a misionar, a la sierra, o a las montañas, o a la selva, o al desierto, a algún pueblito, voy a ir a misionar, es también cosa de Dios, y no lo van a entender, y le van a decir, oye, pero no vas a venir, con nosotros, a la comunidad, tenemos este evento, y así de repente, pareciera, que Dios, se pelea con Dios, porque ya sea el casado, que luego, por querer andar, en las cosas de la iglesia, en todas las cosas, de la iglesia, empieza a descuidar, su vocación, que es el matrimonio, y nos va a pedir cuentas, si, el Señor, nos va a pedir cuentas, de que si servimos, o no, que si servimos, en alguna comunidad, o no, pero nos va a pedir cuentas, muy, 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 muy precisas, de nuestro sacramento, matrimonial, porque es, un sacramento, sacramento es, viene de sacro, sagrado, es sagrado, nuestra unión, y entonces, el Señor, nos va a pedir cuentas, de las cosas sagradas, que en nuestra vida, nos pidió, que desempeñáramos, y una de ellas, pues va a ser el matrimonio, muy importante, prioritario, nos va a decir, si, anduviste en comunidades, si anduviste en esto, si anduviste en misa, si estuviste en muchos eventos, si diste mucha caridad, pero mira tu matrimonio, como lo tienes, mira tu matrimonio, como lo dejaste, donde dejaste eso sagrado, que te di, hasta incluso hubo un símbolo, en los anillos, en los anillos sagrados, esos anillos, por eso son tan importantes, conservarlos, cuidarlos, porque son sagrados, fueron sacramentados, y entonces va a decir, que pasó con eso, era lo más importante, que tenías que hacer, todo eso que aprendías, en la iglesia, todo eso que aprendías, en la misa, en los cursos, en todo lo que fuiste, era para que te ayudaran, a llevar a buen puerto, todos los encargos, que tienes míos, las misiones, que yo te di, y la más importante, para el casado, pudiera ser esa, o sería esa, tu matrimonio, tus hijos, el resultado, los frutos, de tu matrimonio, donde están, y así será, con el sacerdote, y así será, con el religioso, y así será, con la religiosa, para decir, donde está, lo más importante, porque no cuidaste, lo más importante, es que yo creí, que como también, esto era tuyo, como también, la oración nocturna, era tuya, como también, el grupo de rezo, el rosario, era tuyo, como también, estar dando, dando, y dando, y dando caridad, y dando caridad, a todo el que me pida, pues como yo sé que, tengo que dar con la derecha, sin que la izquierda, se dé cuenta, pues bueno, pues entonces, yo daba, y daba, y daba, y daba, y si pues, mis hijos batallaron, por todo, y mi esposa siempre, batalló por el gasto, pero es que yo siempre, nunca pude, señor, evitar, el dar todo lo que tenía, dar, 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 porque la madre Teresa de Calcuta, la Santa Teresa de Calcuta, decía, que hay que dar hasta que duela, y pues cuando mi esposa me reclamaba, pues me dolía, entonces yo creía, que estaba en lo correcto, a veces como con esta señora, pareciera que Dios, está peleado con Dios, y no es así, somos nosotros los que, no sabemos en ocasiones, dar prioridades, ver cuáles son las prioridades, y cuando evaluamos, las actividades, que tenemos que hacer para Dios, y cuando se contraponen, en ocasiones, no sabemos darnos cuenta, cuáles son, las importantes, y cuáles son las prioritarias, las que van primero, y esto lo voy a ejemplificar, con algo muy claro, que seguramente, para algunos, va a sonar extraño, y aún sabiéndolo, aún diciéndolo, les va a seguir sonando extraño, y no lo van a hacer, no van a hacer esto que digo, sin embargo, nos puede dar luz, para entender esto, de qué pasa, cuando pareciera que Dios, está peleado con Dios, pero luego resulta, que para quedar bien con Dios, quedamos mal con Dios, porque hay prioridades, incluso para Él, hay prioridades, en nuestra misión, de las cosas, que debemos hacer, antes que otras, aún que sean para Él, en cierta ocasión, en misa, hace muchos años, cuando yo empezaba, a ir a misa, se acostumbró, que cuando en misa, de entre semana, antes de la misa, se rezaba, el rosario, llegaban las señoras, y todos los que quisiéramos, llegábamos y rezábamos, el rosario, en mi parroquia, en la divina providencia, pero luego resultó, que había tantas personas, a las que tan buen resultado, les había dado, el rezo del rosario, y tanto les gustaba, rezar el rosario, y habían recibido, los beneficios, y si, era una actividad, realmente recomendable, para todo católico, y para los no católicos, el rezo del rosario, en una necesidad, o aunque no se esté, en necesidad, el rezo del rosario, tiene muchos beneficios, y entonces, se acostumbró, que de repente, como las personas, las señoras, se habían llevado, su rosario, y su librito de rosario, para rezar el rosario, antes de misa, pues decían, bueno, pues, si la misa, va a durar media hora, o va a durar una hora, si ya recé un rosario, pues aprovecho la misa, y rezo otro rosario, y entonces, fue muy común, empezar a ver, que estaban desarrollándose, en la misa, y las señoras, acá en silencio, pero con su boca, estaban rezando el rosario, en voz baja, pero incluso, algunas personas, algunas señoras, se sintieron tan piadosas, que incluso, se juntaron, de a dos, de tres, y de repente, se veía a dos señoras, muy juntitas, o a tres señoras, muy juntitas, y estaba en la misa, estaban las lecturas, y todo, y estaban las señoras, en voz baja, no se escuchaba, pero, movían sus labios, y entre ellas, así como que, se hacían casitas, se juntaban así, y se hacían casita, entre las tres, y evidentemente, entre ellas, estaban escuchando el susurro, y estaban rezando el rosario, y entonces, al terminar la misa, si la misa duraba una hora, pues habían rezado tres rosarios, y si la misa duraba media hora, pues habían rezado dos, porque rezaban el de antes de la misa, y rezaban el durante la misa, hasta que el párroco, el padre, no voy a decir el nombre, se molestó, y le llamó la atención, como que, yo entiendo, que para cuando les dijo, por lo que él dijo, ya les había dicho, que no hicieran eso, que no era correcto, y las señoras, posiblemente dijeron, que no es correcto, rezar el rosario, como de que no va a ser correcto, rezar el rosario, y aparte, si yo rezo el rosario, durante la misa, pues entonces tiene más efecto, no es ni siquiera el doble, sino el tríplique, o sea, es exponencial, así pensaban yo creo las señoras, porque es, el rosario, durante la misa, guau, se hace una, una bomba, no, es algo así como una explosión, vale, por mucho más mi rosario, no es un simple rosario, es un rosario, rezado durante la misa, guau, y luego, estoy rezando el rosario, cuando el señor, se hace presente, cuando baja, y se hace presente, en la hostia, al momento de la consagración, y yo creo que, así pensaban las señoras, y les llamó la atención, yo entiendo que, les mandó decir con alguien, empezó primero, yo creo, a correr el rumor, no hicieron caso, luego les mandó decir con alguien, que no lo hicieran, lo siguieron haciendo, hasta que se cansó, y en una misa, les dijo, por favor, todas las señoras, señores, o quien sea, que esté rezando el rosario, en este momento, por favor, cierren su librito, guarden su rosario, en su bolsa, y respeten la eucaristía, respeten la misa, y entonces yo dije, guau, rezar el rosario, durante la misa, entonces, es una falta de respeto, entonces, que curioso, como algo, que es bueno, puede convertirse, en no tan bueno, dependiendo del momento, dependiendo de la forma, dependiendo de cómo se hace, y por qué se hace, y para qué se hace, y él explicó, de una explicación, muy amplia, yo solo voy a decir, la era, cuestión de prioridad, y aquí vamos, a las prioridades, dijo, el momento, más importante, la actividad, más importante, la celebración, más importante, de la iglesia, católica, es la misa, el rosario, es muy bueno, es recomendable, háganlo siempre, todos los días, de su vida, y en familia, pero durante la misa, no lo hagan, no deben hacerlo, porque se pierden, de lo más importante, lo más importante, dentro de la iglesia, católica, es la celebración, de la eucaristía, es la misa, completa, desde que se empieza, hasta que se acaba, disfrútenla, no se la pierdan, si ustedes, hacen algo diferente, como distraerse, pajarear, pensar en lo que dejaron, en la casa, o hacer alguna otra cosa, ponerse a jugar, jugar con sus niños, poner a estar, poniendo atención, en algo, que no es la misa, se están perdiendo, del momento más importante, y eso, nada lo reemplaza, nada reemplaza, a la misa, y entonces, ahí me quedó claro, que hay prioridades, dije yo, wow, o sea, entonces, Dios no está peleado, con Dios, si hay prioridades, si hay cosas, más importantes, que otras, la cuestión es, que debemos aprender, debemos saber, debemos discernir, debemos pedir sabiduría, en nuestra vida, para pedirle a Dios, nos diga, cuáles son las cosas, más importantes, en nuestra misión, y empezar por ellas, cuando las tengamos hechas, entonces pasamos, a las otras, amén, bendiciones, ¿Suscríbete al canal? Gracias.